El legislador Javier Murov dijo que se deberá revisar el contrato que presenta Germán Alfaro respecto al estacionamiento medido. Él salió a hablar de una ordenanza en el 2014, se votó una ordenanza donde las condiciones eran totalmente distintas, se acudicó a una empresa, se acudicó, el intendente Amaya en ese momento acudicó a una empresa, pero en el 2016 al intendente Alfaro no le gustaba la ordenanza ni el proyecto y le dejó sin efecto la acudicación y eso quedó en la nada, pasaron 2017, 2018, 2019, 2020, él culpa la pandemia, parece que tuvimos pandemia desde el 2016 y acudicó a otra empresa y esa empresa va a ganar miles de millones por año, más de 1200, 1300 millones, que de esos 1300 solamente 180, 200 en el mejor de los casos irán al bolsillo de la municipalidad y los otros 800, 900 al bolsillo de quien. Evidentemente era un negocio, está molesto porque evidentemente va a tener que dar la cara ante los tucumanos y va a tener que dejar sin efecto todo esto porque es un negocio horripilante para el bolsillo de los tucumanos y salió de esta forma, a mentir cosas, a inventar historia, a tratar de corrupto.